Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la entrega número 36 de la colección tarta de fresa. Es la versión Berry King de plum pudding o ciruelita. Creo que es la última que nos quedaba por ver. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. Aquí tenemos el fascículo, la muñeca y a ver la tarjeta de felicitación. Aquí está. Y vamos con la muñeca. Esta muñeca ya la hemos visto, si no recuerdo mal, creo que es la cuarta, la cuarta vez que la vemos. El pelo, lo que estoy viendo es que me parece que pierde un poco. Como sabéis me gustan mucho las muñecas con el pelito azul, pero la verdad que la calidad es un poco regulín. Da la sensación, bueno, aunque estas Berry King especialmente tienen el pelo más abundante de lo normal, pero parece que pierde bastante. Bueno, es normal que al principio, las primeras veces que la peinas, pierda un poquito. El olor es a ciruelas, es igual que en las ediciones anteriores. En el maquillaje os puedo comentar que lleva gafas. Si no recuerdo mal, además de este personaje hay otro que se llama Tienhany, que también lleva gafas. No recuerdo ningún otro. Si vosotros lo recordáis o lo conocéis, me encantaría que me lo dejarais en comentarios para aprender muchas más cosas de esta colección. Los ojitos son azules, cuatro pestañas hacia arriba y dos hacia abajo. Tres pecas sobre la nariz y tres en cada moflete. También lleva la lengua sacada. Vamos a comentar ahora el outfit. El lacito es a juego con el cuerpo del vestido. Es lila con lunares en rosa. Las mangas y la falda son a juego y van rematadas con esta bonita puntilla. Tanto en la manga, en el bajo como en el cinturón. Los zapatos son tipo merceditas con unas flores parece que lleva por aquí. La fresa y las medias son las habituales de esta colección Barry King. Ahora voy a hacerlo en las fotos y quédate que te voy a contar muchas más cosas de esta muñeca. Nuestra protagonista es la intelectual de la pandilla. Es una chica lista y resolutiva que gracias a su ingenio ayudaba a solucionar imprevistos que surgían al grupo durante sus aventuras. Desde su creación en 1980 fue considerada como un personaje masculino como vimos en el fascículo 29. Si te lo perdiste, aquí arriba te dejo el enlace. En el año 82 desaparece por completo y no sería hasta 1984 cuando Kenner la saca al mercado como muñeca en la línea Party Pleasure, ya como personaje femenino. Puedes verlo en el enlace que te dejo arriba hacia el vídeo 14 de esta serie. Finalmente, en el año 1985 se comercializó la muñeca que nos ocupa en este vídeo. Además de las muñecas que ya hemos visto, Plum Pudding también contó con tres versiones en miniatura, dos normales y una deluxe. En todas ellas sale junto a su mascota, el Dirtberry. En una sale con camisón para irse en la cama y en la otra haciendo deberes en un cuaderno. En la versión deluxe sale junto a una pizarra. Os voy a contar una breve historia sobre el origen de esta línea Berrikin. En el sexto y último programa de televisión de la serie emitido en 1985 llamado Tarta de Fresa conoce a los Berrikin, la pandilla de amigos se encuentra con la bella princesa llamada Berry Princess y sus ayudantes, los Berrikin, que se encargan de que los frutos de Fresilandia sean lo más deliciosos del mundo. Tarta de Fresa y sus compañeros ayudan a localizar a los querubines después de que la princesa los haya perdido y ésta les devuelve el favor impidiendo que una densa lluvia causada por el pastelero bigotón elimine el sabor de los frutos. Al final del episodio la princesa se despide de Tarta de Fresa y le pide que cuide de sus amigos. La pequeña acepta el encargo con gusto y se da cuenta de que le empieza a crecer el cabello, hecho que interpreta como muestra de agradecimiento de la princesa. Si te has perdido algún vídeo de esta colección te dejo el enlace en comentarios, en la cajita de información y aquí arriba para que puedas ver una recopilación de todo lo publicado hasta el momento. Si te ha gustado este vídeo házmelo saber dándome tu like. ¡Hasta la próxima! Chau! 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 Chau!